Siste de Demutria Mala Mori canten sus pensamentos Lestra de su grecusa Y spingue ecos del lamento Brinca sus trapentos E pescida el sueludo Purosino a sottener banto O asaltare una zona Non es por te sacurida La sacurusa speada Sa tristeza Como este luida E de realidad Andada Aranzos Siste de Demutria Mala 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 Aranzos Siste de Demutria Mala Siste de Demutria Mala Siste de Demutria Mala Qu compte Estes de Demutria Mala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!